La casa baila bajo mi falda, ardiente, sube sobre mis largas piernas, y todas las cosas cantan. Es divertido el jugueteo de tu cara, cuando se posa en el recuerdo, cuando despacio se torna en las ansiosas manos creadoras del desierto. Suben las cosas por mi falda, y cuando sueñas conmigo es aún más divertido, que romántico lunares dejaste entre las sábanas alimentándome en el entierro, que has muerto es mentira, cuando pienso que me amas desde la luna ya no espero nada. Como una ballena se extiende en mis penas, y más cerca me siento, las cosas de las casas suben por mi falda, y entre ellas van mis recuerdos, como cuando eran las cosas más cercanas.